Bien, hola, ¿qué tal? Madreudista, recordad, deja like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque enorme noticia que sí que me podía esperar, porque ni más ni menos que Bellingham ha vuelto a ser mejor jugador de la Liga y Sport del mes de septiembre. También fue de agosto, recordad, lleva dos meses consecutivos este señor siendo el mejor jugador de la Liga y es totalmente lógico que así lo sea, porque es que está dando un rendimiento espectacular, pero espectacular es el pichichi siendo media punta, ¿no? Imagínate cómo están las cosas, mucha gente decía, no, es inglés, le va a costar mucho acostumbrarse a esta Liga porque muchas veces pasa lo mismo, bueno, pues este señor, vamos, es totalmente diferente, es un fuera de serie, un jugador generacional, tiene que ganar el Golden Boy este, el mejor jugador joven que hay ahora mismo, sin ningún tipo de duda, ojalá siga así, si no lo gana en octubre, bueno, da igual, que sea uno de los mejores igualmente, pero la verdad es que lo está haciendo bastante bien y es totalmente lógico que esté ganando este tipo de premios individuales, ¿no? Ojalá siga por este camino porque esto significaría grandes alegrías para nosotros.